Y después del baile gaucho no podía faltar un grifo del lugar, un conjunto que está radicado aquí en la ciudad de La Paz ampliamente con su música del Chaco, bombo, guitarra, violín, los canarios del Chaco y este aire tupiceño. Por esa banda, por esa banda, por ese rosa, por ese rosa, te has hecho lo que has querido. Pero me lo haces bajar, te has hecho lo que has querido, pero me lo haces bajar. Y unirte a las ancas, Marcelina, y robamos la barroquía, cumpleando por el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!